Hola a todos, es un placer desde la sección de cardiología geriátrica poder llevar a cabo este cardio TV cuyos protagonistas son cinco residentes que han participado en importantes trabajos de investigación en este campo. Entre ellos tenemos a María Cespón del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo, a Oriol Rodríguez del Hospital Universitario de Belviche, a César Jiménez del Hospital Universitario de la Princesa, a Miguel Lorenzo del Hospital Clínico de Valencia y a Javier Borrego del Complejo Asistencial Universitario de León. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Empezaremos con María. María, vuestro trabajo se titula Balance del riesgo de mortalidad entre los eventos embólicos y hemorrágicos en el paciente mayor con fibrilación auricular. Según los resultados de vuestro trabajo, ¿a qué deberíamos dar más importancia cuando tomamos la decisión de anticoagular a un paciente mayor? Pues muchas gracias Clara, muchas gracias a la sección de cardiología geriátrica por permitirnos mostrar los resultados de nuestro estudio. Pues precisamente nosotros nos planteábamos esta pregunta a la hora de diseñar este estudio. La población geriátrica de mayor de 75 años es una población con un alto riesgo embólico, como sabemos, pero sobre la que es difícil a veces tomar decisión acerca de la terapia anticoagulante. De hecho, se ven datos de práctica real que la prescripción anticoagulante es inversamente proporcional a la edad. A veces nos dejamos llevar por la incidencia de los eventos hemorrágicos y embólicos y más, pero quizá lo crucial es entender cuál es el riesgo de mortalidad asociado a uno u otro. Entonces, esto es lo que, como decías en la pregunta, nos hemos planteado. Para eso hemos analizado un total de 9.300 pacientes de una base de datos propia del área sanitaria de Vigo, de más de 75 años y con fibrilación auricular. Entonces, en ellos lo que nos planteábamos con objetivo primario era conocer la mortalidad asociada a los eventos embólicos, que eran ictus, TEP, embolismo sistémico y AIT, y la mortalidad asociada a los eventos hemorrágicos, que eran hemorragia intracranial, extracranial mayor y hemorragia no mayor, pero clínicamente significativa. Entonces, hicimos un seguimiento a los cuatro años y lo que vimos es que un 30% de los pacientes tienen un evento hemorrágico, frente al 10% que tienen un evento embólico. Entonces, a veces, instintivamente, viendo esta diferencia de incidencias, nos dejamos llevar por eso y decimos, bueno, los pacientes geriátricos parece que sangran más. Pero cuando analizamos las tasas de mortalidad, lo que vemos es que es verdad que tanto los eventos hemorrágicos como los isquémicos, como los embólicos, perdón, tienen una mayor tasa, una alta tasa de mortalidad, pero cuando los comparamos, como vemos en la figura, vemos que los eventos embólicos tienen una mayor mortalidad asociada, con un riesgo relativo un 30% mayor. En la parte inferior de la figura, lo que hicimos fue analizar los distintos eventos embólicos que comentaba antes en comparación con cualquier evento hemorrágico y los distintos eventos hemorrágicos en comparación con cualquier evento embólico. Y lo que vemos es que en general un evento embólico cualquiera tiene una mayor mortalidad que un evento hemorrágico, a excepción de la hemorragia intracranial. Además, hicimos un seguimiento a cuatro años viendo cómo era la tasa de mortalidad de estos pacientes y lo que vemos es que el riesgo de estos pacientes es muy alto en el primer año después del evento, tanto para los eventos hemorrágicos como para los eventos embólicos y que este riesgo se mantiene muy alto a lo largo de todos estos años de seguimiento, siempre teniendo el riesgo de mortalidad para un evento embólico mayor que el hemorrágico. Por tanto, dando una respuesta así a tu pregunta, quizá a la luz de estos resultados lo que deberíamos será primar el riesgo embólico de estos pacientes, siempre teniendo en cuenta que aunque tienen más prevalencia, más incidencia de los eventos hemorrágicos, pues se relacionan con menos mortalidad, a excepción de la hemorragia intracranial, que es más letal. Muchas gracias María. Interesantísimo trabajo. Seguiremos con Oriol, cuyo trabajo se titula ¿Cómo influye la fragilidad en el pronóstico a largo plazo en el síndrome coronario agudo? Oriol, vamos a hacerte una pregunta también. En base a vuestro trabajo, ¿recomendaríais el uso rutinario de la escala FREI para estratificar el riesgo de los pacientes ancianos con síndrome coronario agudo? Muchas gracias Clara. Primero voy a presentar un poco el trabajo que hemos hecho en nuestro centro y al final contesto tu pregunta. Como es la primera diapositiva, el trabajo es, el objetivo es ver a largo plazo los eventos y la escala FREI que mide la fragilidad tiene algún impacto y la escala FREI de forma muy breve son cinco ítems que mide fatiga, resistencia, la deambulación, la enfermedad y la pérdida de peso y lo que hicimos en nuestro trabajo fue un estudio multicéntrico, coger información de los pacientes mayores de 80 años que habían tenido un síndrome coronario agudo y se medía la fragilidad con esta escala haciendo un seguimiento a los dos años y viéndose la mortalidad y la mortalidad y el reingreso hospitalario. Se incluyeron un total de 498 pacientes con una media de 84 años y como vemos en la figura había una clara separación entre los pacientes no frágiles, pre-frágiles que eran que tenían dos de estos ítems o ya frágiles que serían tres o más ítems. El 33% de ellos eran frágiles, un 27% pre-frágiles y como vemos había una clara separación tanto a la hora de mortalidad como mortalidad y reingreso. El otro elemento que había que ver era en la fragilidad, hay un montón de comorbilidades como pueden ser depresión, insuficiencia renal crónica, escala de chal, son varios elementos que podrían influir y al ajustar todo lo que era la fragilidad en sí con diversos elementos que podrían actuar como factor confusor, este impacto de la fragilidad sobre la mortalidad y el reingreso a largo plazo se mantenía de forma clara y de forma significativa tanto en los pre-frágiles como en los no frágiles. Y respondiendo a tu pregunta, la verdad es que sí, es una escala que debería ser muy útil, básicamente se debería en todo paciente anciano, se debería evaluar porque nos da bastante información a pie de cama, son solo 5 ítems y aparte de darnos información ya del manejo, de cómo se tiene que poder manejar en este paciente anciano a nivel de la fragilidad, también nos da información pronóstica como vemos y vimos también que había un área bajo de la curva muy buena de 0,86 que comparada con aplicar la escala GRACE, que es una que se usa ampliamente en el síndrome coronario agudo, que da una potencia predictora con un área de la curva de 0,89, muy parecida y que la diferencia era no significativa, por lo tanto se debería, si la respuesta es sí completamente, se debería incorporar la escala FREINO y en todo paciente anciano evaluarla porque da mucha información y permite un muy buen manejo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Oriol. En tercer lugar, César nos comentará el estudio FRAGI que evaluó el impacto de la fragilidad y otros síndromes geriátricos en el manejo del paciente anciano ambulatorio con insuficiencia cardíaca. César, cuéntanos un poquito tu estudio, vuestro estudio y en base a vuestros resultados, ¿creéis que tenemos que cambiar nuestra forma de tratar al paciente mayor con insuficiencia cardíaca? ¿Qué tal? Hola a todos, muchas gracias por la presentación. Vamos a hablar primero un poco del estudio FRAGI, que es un estudio que está avalado desde la Asociación de Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología, que es un registro nacional, observacional, prospectivo y multicéntrico, en el que se incluyeron pacientes mayores con insuficiencia cardíaca que seguíamos nosotros, los cardiólogos, de forma ambulatoria en la consulta aquí en España. Lo que hicimos fue evaluar la prevalencia de los síndromes geriátricos con escalas validadas en esta población. Se incluyeron un total de 499 pacientes ambulatorios con mayor de 75 años con insuficiencia cardíaca, de los cuales la edad media de los pacientes estaban en torno a 81 años y medio aproximadamente, y el 26% de ellos eran mayores de 85 años. Incluimos una serie de variables clínicas, electrocardiográficas, ecocardiográficas y sobre todo una evaluación geriátrica integral que consistía en la evaluación de la capacidad funcional con las actividades básicas instrumentales de la vida diaria, el estado cognitivo, rendimiento físico, la movilidad, también la fragilidad, que ya ha comentado nuestro compañero, la comorbilidad, la actual farmacia, el riesgo nutricional, la depresión y la calidad de vida que el propio paciente refería. Y la verdad es que, bueno, pues quizás la primera vez que comentamos un poco los resultados al año del seguimiento y lo que encontramos fue que hay una elevada prevalencia de la fragilidad y de los otros síndromes geriátricos en nuestros pacientes ambulatorios, con insuficiencia cardíaca que seguimos en la consulta. Y no solo esto, sino que la presencia de fragilidad y otros síndromes geriátricos tienen un impacto pronóstico significativo al año del seguimiento. Se traducen más eventos, sobre todo más eventos de ingreso y sobre todo más mortalidad. Y bueno, pues un poco respondida a tu pregunta, pues que quizás lo que vamos a aprender un poco todos de los resultados de este trabajo es que es necesario quizás identificar y abordar frecuentemente estos factores de riesgo, como son la fragilidad y otros síndromes geriátricos, pues quizás para mejorar un poco el pronóstico de nuestros pacientes en que seguimos mayores con insuficiencia cardíaca. Muchas gracias César, enhorabuena también por vuestro trabajo. Y en penúltimo lugar, Miguel nos comentará su trabajo titulado Perfil clínico y pronóstico de los pacientes muy ancianos con insuficiencia cardíaca aguda. Como veis, cada uno maneja un escenario distinto. En vuestro trabajo, Miguel, se observan diferencias en cuanto a mortalidad y reingresos. Preséntanos un poquito el trabajo y también queríamos preguntarte por qué crees que existen estas diferencias. Bueno, gracias Clara, gracias por invitarme a participar. Bueno, lo que nos planteábamos inicialmente en este trabajo es, bueno, qué características basales y sobre todo, pues qué diferencias pronósticas tienen los pacientes muy añosos, poniendo el límite en mayores de 85 años respecto a la media, ya que estos pacientes generalmente son excluidos de los ensayos clínicos y registros y debido al aumento global en la esperanza de vida, pues cada vez son más frecuentes en nuestras salas de hospitalización, en nuestras consultas. El objetivo principal fue evaluar la mortalidad por todas las causas y por insuficiencia cardíaca y el riesgo de reingreso por insuficiencia cardíaca tras una descompensación que requerirá hospitalización. Para ello incluimos a unos 3.054 pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca aguda en nuestro centro entre los años 2007 y 2018 y los pacientes fueron divididos por grupos de edad, en menores de 65 años, de 65 a 74, de 75 a 84 y aquellos mayores de 85 años. Como podéis ver en la figura de resultados, la edad media fue de unos 73 años y aproximadamente un 50% tenían sexo masculino-femenino sin grandes diferencias y tampoco grandes diferencias en cuanto a la febia. Aproximadamente un 52% eran pacientes con febia conservada. Sin embargo, en aquellos pacientes mayores de 85 años, que fueron 414, un 13% de la muestra, aumenta la proporción de pacientes del sexo femenino, un 63% eran mujeres y también de la IC con febia conservada, un 63%. En general estos pacientes tenían peor clase funcional, tasas más bajas de filtrado glomerular, más porcentaje de anemia y en general menor tratamiento para la insuficiencia cardíaca de forma ajustada por la febia. En cuanto al análisis de mortalidad, en cuanto a mortalidad por todas las causas, sí que vemos de forma progresiva un aumento en cada década de edad del riesgo de mortalidad. Sin embargo, en los pacientes mayores de 85 años, pues aparece un riesgo exponencial multiplicándose por dos respecto a aquellos pacientes una década más jóvenes. De igual forma, podemos ver que en el riesgo de mortalidad por insuficiencia cardíaca, estos pacientes mayores de 85 años también tienen un riesgo exagerado en comparación con aquellos más jóvenes, 83% más respecto a los de una década más jóvenes. Y esto de forma discreta también se observa en el riesgo de reingreso por insuficiencia cardíaca. Entonces, un poquito contestando a la pregunta, parece que no únicamente sería un tema de edad, sino que estos pacientes, a pesar de que no tienen un aumento de los factores cardiovasculares clásicos o de presentación de riesgo en el momento del ingreso, sí que tienen un conjunto de comorbilidades no cardiovascular y sobre todo también cabría evaluar pues fragilidad, otros síndromes geriátricos que nos darían la clave de por qué estas diferencias en cuanto al pronóstico. Gracias. Gracias, Miguel. Por último pasamos a Javier que nos presentará su trabajo titulado Resultados pronósticos en pacientes nonagenarios con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, que es el escenario que nos faltaba. Javier, ¿cómo habéis valorado la fragilidad en vuestros trabajos de pacientes nonagenarios? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo agradecer a la sección de cardiología geriátrica por invitarnos a mostrar esta línea de investigación que hemos llevado a cabo en los últimos dos años desde el Hospital Universitario de León junto con nuestros compañeros del Hospital Clínic de Barcelona y es que los nonagenarios pues es una población cardiológica que cada vez pues estamos viendo con mucha mayor frecuencia en nuestras plantas de hospitalización, en nuestras urgencias y que se trata de una subpoblación de pacientes pues que a menudo están pues poco representados en los ensayos clínicos que conocemos, fundamentalmente condicionados pues por la corta esperanza de vida que presentan a esta edad. Entonces uno de los primeros publicaciones que hemos llevado a cabo pues es esta que mostramos en esta diapositiva que llevó a cabo, llevamos a cabo con 167 pacientes nonagenarios que presentaron un síndrome coronario agudo con elevación del ST entre los años 2006 y 2018 y tratamos de evaluar un poco cuál había sido el manejo de estos enfermos. La mitad cuando hicimos el análisis retrospectivo habían sido manejados desde un punto de vista conservador o médico mientras que la otra mitad se había realizado sobre ellos intervencionismo coronario percutáneo y tratamos de ver cuál había sido el pronóstico pues a corto o medio plazo en esta población y vimos que aquellos pacientes sabemos que se les había sometido a intervencionismo coronario percutáneo que destacamos que tenía una edad media de casi 92 años pues su supervivencia no sólo en el ingreso hospitalario sino al año era mayor que aquellos que habían sido manejados de forma ambulatoria. Entonces esto fue una de las primeras conclusiones a las que llegamos y es cierto como mostramos en la diapositiva que hubo tres elementos que marcaron especialmente en el análisis multivariante este pronóstico y es que aquellos pacientes que tenían una clase equilibrada alta 3 o 4, aquellos pacientes que tenían niveles de creatinina más altos y aquellos pacientes en los que se tardó más en llevar a cabo incluso en los que no se hizo el intervencionismo coronario pues tenían un peor pronóstico. Y luego por último en una segunda parte pues tratamos de ver si en estos pacientes no la generó ellos había diferencias en relación al sexo. Es decir, si vienen mujeres o vienen hombres que tenían más de 90 años y que presentaban un síndrome coronario agudo pues podía existir alguna diferencia en el pronóstico y lo que vimos era que las mujeres eran una población de pacientes que eran más frágiles y que parece que por ello fue un motivo por el cual se les realizó menos intervencionismo coronario percutáneo y luego en los hallazgos finales que encontramos en el trabajo fue sin embargo que aquellas mujeres que en principio tenían una fragilidad más alta y sobre las que se les realizó intervencionismo coronario percutáneo pues parece que de forma estadísticamente significativa los resultados pronósticos pues eran mucho mejores. Entonces estas son un poco las conclusiones de nuestro trabajo y luego pues finalmente para concluir un tercer subestudio en relación a la rehospitalización de estos pacientes que habían tenido síndrome coronario agudo en el que vimos que la clase KILIP elevada en el momento del síndrome coronario agudo tenía un papel muy importante en los reingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca. Y ya por último para responder a tu pregunta pues en relación al tema de cómo hemos valorado la fragilidad pues en el primer trabajo utilizamos el índice de Bartel, era un trabajo de dos centros pero posteriormente en el segundo que he presentado que ya incluía cuatro centros había muchos valores missing y no pudimos utilizar el índice de Bartel entonces extrapolamos las actividades básicas de la vida diaria que no es un índice de fragilidad como tal para tratar de evaluar en qué estado de fragilidad se encontraban nuestros pacientes y por nuestra parte pues decir que tenemos que seguir trabajando y poner esfuerzo como bien nos habían dicho nuestros compañeros previamente en mejorar la evaluación de la fragilidad de nuestros pacientes cardiológicos. Muchas gracias a todos por vuestros excelentes trabajos, enhorabuena y gracias por hacer una foto de cinco patologías muy prevalentes en la población mayor. Hasta pronto.